La historia de Adidas comienza en este pequeño pueblo llamado Gersogenaurach, más conocido como Gerso, en donde Adi Dassler empezó a producir su propio calzado deportivo luego de regresar de la Primera Guerra Mundial. Su padre, que trabajaba en una fábrica de zapatos, ayudó a Adi en sus comienzos. En 1924, Rudolf Dassler, el hermano de Adi, se sumó al negocio, aunque muy poco tiempo después terminaron peleados, pero muy peleados, al punto que Rudolf se abrió del negocio y fundó su propia marca, Puma, que al igual que Adidas, todavía sigue allí. Muchachada, esto que están en cefaldas es nada más y nada menos que la casa de Adidas, estamos en Gerso, Alemania. Vamos a conocer cómo es la cocina de la marca de las tres tiras, vengan conmigo. Lo primero que vemos es que es una auténtica ciudad aquí adentro, en donde están todos los edificios de Adidas, en donde hay diferentes dependencias, en donde hay lugares donde se pueden testar productos, donde se puede conocer la historia de la marca, en donde se pueden ver las innovaciones tecnológicas. Todo, todo pasa aquí adentro de este predio enorme de Gerso. Hay una especie de sala de la fama, donde están los pies de varios deportistas. El último, ya llegando a la puerta, el final es para el astro del fútbol mundial, nuestro querido Lionel Messi. En esa pista de atletismo es en donde muchas veces se juntan las tecnologías con los atletas, con los corredores, y ahí mismo fue donde tuvimos el privilegio de compartir un entrenamiento con Heile Geberselassi y Mari Keitani. ¡Habali, saquese esa modorra, hombre! ¡Vamos a correr! ¡Ey! ¡Estiéndese! ¡Arriba! A este lo aguantan todos los días, porque yo llevo medio día y ya le quiero pegar una colleja. Muchachada, vamos a correr. Tenemos la presencia de un medagista olímpico, récord mundial. Todo. Es Heile Geberselassi. Estoy aquí, todavía estoy salvando. Heile y Mari nos están sacando a pasear. Ahora me están llevando rapidito, con los cambios de ritmo. ¡Lo que se hace! ¿Este se hace poco poco? ¡Eres, es demasiado rápido! ¡Has camionas más rápido! ¡Muy está aclaradas en zawarón! ¡Nos vemos! ¡Muy está muy rápido! Creo que puedo decir que hoy es el día en que le gané a Heile Selassie y a Améritas Tani. Aunque sea un sprint de 20 metros y aunque sea que ellos no estaban corriendo de verdad, pero yo siento que les gané. Para Balí, Heile dejó de correr relacionadamente hace unos 10 años. Está impecable. Creo que vos y yo si dejamos de correr, a los 6 meses ya tenemos una panza tremenda. Creo que ni tú ni yo corriendo 20 años, vamos a estar como cuando esté él después de 20 años de haber dejado de correr. Pero hay que pensar en una cosa. Genética. 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 Si ya empiezas a pensar que es nuestra culpa... No, no, no. Nacimos así. Sí, sí. Nacimos así. Pegamos un corchazo en lo huevo. Heile, you told me that you still train. Yeah, I do. And why you train now? Because you don't have no competition. How is the motivation for training? Yeah, you can. I mean, you can stop competing, but you cannot stop running. Running is just in your blood. It's your life. Vamos a hacerle girmar las zapatillas a Heile. Thank you. Thank you, Heile. This is my signature. Thank you so much. Thank you. Thank you, man. Están viendo, ¿no? Están haciendo scooties corriendo. Batidos, licuados. Haciendo girar una máquina. Corres, haces tu batido y te lo tomás. Thank you. Welcome. Gracias. Obrigado. Merecemos. Obrigado. Obrigado. Para tomar un poco de dimensión de lo que es esta verdadera ciudad adentro de Gerso, que es la ciudad de Adidas, basta con mencionar que allí adentro diariamente trabajan cerca de 5.000 personas. Estas personas provienen de cerca de 100 países diferentes, es decir, es una auténtica ciudad muy cosmopolita, en donde hay muchas culturas que convergen allí y dan lugar a esta cultura de Adidas. En las siguientes jornadas seguimos recorriendo las instalaciones y pudimos ver muchos de los procesos de producción, de creación de los productos de Adidas, de las tecnologías, de cómo se implementan, cómo se testean, cómo se rediseñan y se retestean permanentemente hasta lograr los productos finales. A algunas de estas tecnologías pudimos grabarlas, mientras que a otras solamente mirarlas, pero no registrarlas por una cuestión de secreto comercial. Lo que hemos producido aquí en esta caja, cada vez que nos sentimos que estamos confiables, y hemos demostrado ese siguiente paso para hacer al atleta mejor, para ganar racias, para establecer los mejores personales, registros de búsquedas, logramos, logramos. Así que, en aquí... ¡Ehhh! En aquí... Créame que debajo de este tapabocas hay una sonrisa enorme, fue un placer haber estado acá adentro, conociendo cómo es la cocina del laboratorio, en donde se diseña, se testea, se retestea, se vuelve a rediseñar hasta conseguir un producto final, cosa que lleva mucho trabajo de mucha gente durante muchos años. Cuando hablamos de mucha gente, hablamos de los diseñadores, encargados de la biomecánica, de controlar la biomecánica, de atletas que están involucrados en el proceso de creación. De hecho, también nos contaban que, por ejemplo, Leo Messi suele venir acá a hacer el desarrollo de botines para fútbol, y no solamente los suyos, sino también los que después se terminan usando para el resto de los futbolistas. ¡Uh, papá! Tener los dedos más reventados que yo. Creo que la mejor opción es poner el dedo. ¡Sí! No creo que es la mejor opción, la mejor opción. Probablemente hay otras opciones. Está diciendo que me recomienda el scanning, que use medio punto más de calzado más grande, y que tal vez eso tiene que ver casualmente con, o no tan casualmente, con que tenga las uñas todas rotas. Hace diez días corrí una maratón y le rompí todas las uñas, y cada vez que corro una maratón me rompo todas las uñas. Podría ser que no seas campeón del mundo por culpa de las uñas. Tal vez. ¿Quién sabe? Podría ser. Quizás el próximo récord mundial es mío ahora. Arranquemos las uñas. Y veamos qué pasa. Exactamente. Vamos a ver. Si vemos que funciona mejor, bien. Sin uñas. Sin uñas. Aparte voy más liviano. Sin uñas. Unos gramos menos o unos gramos menos. Y si te quitas las uñas puedes ir con zapatillas infantiles, que siempre son más baratas. Bueno, vamos a la parte de archivo histórico de Adidas. Acá vamos a meternos en el museo donde están las innovaciones tecnológicas que fueron hasta creadas por el propio Adi Dattler. Pero, por supuesto, tenemos las uñas para ti. Muy importante para el archivo. Por favor, wear tus uñas. Para protegerse los productos. La puerta mágica se ha abierto. Vamos a ver el archivo. Adi fue muy contento en finding, of course, a la compañía de nombre, pero más importante, que estaba buscando un trademark. Y esto es uno de los pantalos que tenemos en el archivo. Se ve que el tercero es adecuado en el medio. No tiene ninguna función técnica, solo una visibilidad de trademark. Y tenemos en el archivo donde Adi estaba probando con los pantalos. Esta es una de las primeras ideas de pantalos de Adi registrar. Este es el crisco en la parte. Este son los primeros pantalos de la gira. Este es el primer pantalos de la gira de la gira de la gira de 1972. Así que también hace 50 años de pantalos de pantalos. También, por supuesto, hablamos del pantalos. Había un atleta alemán y quería tener más ventilación en su pie, así que le pidió a nuestros servidores de los atletas para obtener más ventilación en su pie. Así que también se ve muy revolucionario. Ahora es como, imagina en este momento. Si comparas con el nuevo Ady Zero, no hay tanta diferencia. El peso siempre fue la cosa crítica en los pies de correr. Por favor, que haga! La entrada triunfal, nuestro buen amigo, Colo Moruglia. Me pone muy contento que hayas dicho Mouruglia y no Mouraglia, Mouriglia, Mouruglia. Pero dije bien, Mouruglia. No, Mouruglia. Ah, Mouruglia. Pues yo te he llamado toda la vida Mouruglia, toda la vida. Incluso cuando he hablado contigo, Colo Moruglia. Me habéis llamado de todas formas, así que no te preocupes. Y soy el único que te llama Mouruglia. No, pero recién me dijiste bien, me dijiste Mouruglia. No, no. Lo dijiste bien. No, no, no. Pues busquen la cinta, busquen la cinta y vean que está bien. Te lo digo porque yo difícilmente digo cosas bien. Saliendo ya de la oficina central del Head Quarter de Adidas, nos encontramos con la línea de llegar a la meta de donde mañana van a correr unos cuantos atletas profesionales de la marca buscando quebrar récord en distancias de 21 kilómetros, 10 y 5. Un aplausos. Un aplausos. Un aplausos. Pequeño. ahí voy a venir al lote de punta para dar la primera vuelta y voy a intentar cuánto tiempo puedo aguantar ese paso sin que sea un segundo tenga conmigo que vamos a dar una vuelta al ritmo de récord mundial de cinco kilómetros una vuelta no unos metros nada vamos empezamos ahora bueno vayan chicos los espero a la vuelta hice lo que pude ojalá yo en algún momento tal vez haya pego la esperanza pero que tenga el cabello que tiene ese hombre no no pero yo tenía que hacer una donación no donar un poco para los que tenemos poquito no bueno a darlo todo en el estilo que yo soy equipo cheering a tope de música y ya está a pasarlo bien y arriba y 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 ¡Vamos! ¡Vamos que nos dejen! ¡Vamos! ¡Mi casa! ¡Tu casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Para completar la fiesta, sorpresa y media, Keile Schreberzellassi y Meri Keitani corren con nosotros. ¡Latinas! ¡Latinas! ¡Vamos! 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 Se llamó a 35 años. Ahora tengo que ir muy rápido porque tengo el signo de Keile Schreberzellassi. Oh, yeah, yeah, yeah. Y'know, once, you know, I put in on my signature, believe me, you can't have fun. Thank you so much. Thank you. And the third and last one. Oh, hey! Three, four, three, two, one! Chasse me for, hey, yo. Chasse me for. But I have the pride of having him at the side. At least one minute at the side. Valen, do we get to Haylen? Let's go. Let's go. I'm going to him. Let's go. Oh, my God. Haylen. Go Haylen. She's my face. I'm running with a legend. Ay, lo dejo ir a 3.45. Lo llevo al hijo de puta. Uh. 3.45. Iba entrando en calor. Costó, eh? Sí que costó. Pero me saqué el gusto. Pero, al menos para mi gusto, acá hay mucha gente que corre muy rápido. Uh. Pasamos el primer kilómetro a 3.50. Y me está costando. Pero seguimos contentos. Siempre les digo que correr es la mejor forma de conocer las ciudades por dentro. Esta es una excepción. Estamos corriendo dentro de esta ciudad. Que, a ver, legalmente no lo es, pero es como una ciudad. Directamente la ciudad de Alía, de adentro. Con todo lo que dijimos ya. Y ahí atrás tenemos las colinas. Hechas artificialmente. En donde se testean los productos de outdoor, de Eterrex. Específicamente el calzado. Ahí vienen a hacer las pruebas. Ahí vienen los atletas a probarlo. Ahora, estoy corriendo con otra leyenda. Estoy corriendo con Mary Keitani, de Kenia. Sí, estoy muy emocionada. Para correr esto. Mary, campeona mundial. Cuatro veces ganadora del Maratón del Mayor. Tres del Maratón de Londres. Una leyenda del Maratón. Ahora se ha retirado hace unos años, tres años. Pero para nosotros, siempre, esta gente, siempre va a ser leyenda. Para siempre. Forever a Dyson. Bueno gente, ahora sí. Último kilómetro. Último tramito de esta carrera. Y último tramo de este evento. De este Road to the Records. Aquí en Herzog. En la sede de Adidas, en Alemania. Espero, como siempre les digo, a esta altura de cualquier carrera. Y en este caso también, de carrera y evento. Que de alguna forma simbólica, como sea. Virtual, o como quieran llamarla. Que ustedes también hayan corrido estos 5K. Y recorrido este viaje por las venas de Adidas. Si así fue, como siempre, de mi parte. Misión recontra cumplida, no cumplida. Recontra cumplida. Ha sido un placer realmente. Un placer al día. Un placer al día. Estamos. Un placer al día. Un placer al día. Gracias por ver el video.